Bueno, parece que vamos a otro tema. Analistas aseguran que la crisis del Partido de la Liberación Dominicana pone en riesgo la estadía en el poder de esa organización. Juan Reyes está en directo desde un punto de la ciudad y nos tiene detalles. Adelante, Juan. Gracias, buenas tardes. Para algunos analistas, solo un encuentro y un acuerdo político entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández puede salvar al partido gobernante de la crisis política que vive actualmente y ayudarle a no perder el poder en el año 2016. Atribuyen el nivel de crispación a lo interno del PLD a un asiento de ego y en busca de algunos grupos de no ser desplazado en el Partido de la Liberación Dominicana. Belalminio Ramírez advirtió que los legisladores que no acojan la línea del Comité Político del PLD correrían el riesgo del ser expulsado de este partido, mientras que Freddy Ángel Castro dice que la coyuntura ha cambiado y que la elección de Luis Abinader cambia el panorama político de cara al proceso electoral del próximo año. Si los legisladores del PLD no se acogen al mandato del Comité Político, ellos serán todos expulsados del Partido de la Liberación Dominicana. Eso a mí no me cabe la menor duda. Entonces, Leónel no puede permitir que eso suceda, porque si todos sus legisladores son expulsados, entonces automáticamente Leónel quedaría inhabilitado como presidente del PLD. Solo un acuerdo entre Danilo y Leónel Fernández garantiza la unidad del partido y la solución a la crisis. Esta ha sido la posición del Grupo Estratégico Gobierno y Democracia desde el principio. Estos analistas estiman que de no lograrse un acuerdo en el PLD, esta organización se dividiría y provocaría la pérdida del poder de cara al próximo proceso electoral. Eso es lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios.